Y bien amigos míos estamos embarcados en una nueva aventura más Esta vez estamos desde Ecuador viajando a Perú Exactamente hasta Trujillo Y vamos a ver cómo está esta aventura Llena de cuántos, de cuántas cosas Así que les invito a que me acompañen Y formen parte también de esta maravillosa Este maravilloso recorrido Que lo hacemos desde Ecuador Estamos aquí en el terminal Quitumbe de Quito Y pues nos vamos a ir vía terrestre hasta Perú, Trujillo Así que vamos, acompáñenme Bien amigos, estas son todas las personas que están aquí abortando en el terminal terrestre Nosotros hemos cogido una transa esmeraldas que nos va a llevar hasta Guaquillas El valor del pasaje está a 17 dólares Salimos a las 10 y media Y el trayecto dura 12 horas Así que estaremos a las 10 y media en Guaquillas Así que vamos amigos Aquí están Acá es la... Aquí es el embarque, ¿no? Pues donde... Aquí es donde tienes que pasar Caballero, buenas noches Muchas gracias Y pues... Vamos a ver qué nos espera Estamos viajando de noche Y... Por lo general Las aventuras Más codiciosas Suceden en la noche Así que vamos Vamos a ver qué sucede hoy Trans, esmeraldas 10 y media salimos A Guaquillas 12 horas de recorrido Y vámonos para allá Guaquillas señores En esta nos vamos Y bueno amigos Ya estamos aquí En la Trans, esmeraldas Estamos esperando a minutos Que salga ya La unidad Con destino a Guaquillas Y pues Ya son las 10 y 33 Ahí está el reloj Y pues Está casi lleno en la parte de acá arriba Como ven ahí Aquí tienes En acceso a un cable USB Aquí nos piden también Que usemos los cinturones de seguridad Por motivos pues Obviamente de seguridad Y pues Por evitar una multa Ahí está Con este botoncito de acá pues Nos recostamos un poco así Un poco a mitad Muy cómodos Estamos, sí Esto está muy cómodo No está No está incómodo Está muy bien Estamos acá en el segundo piso Obviamente aquí no se ve nada Ahí están saliendo otras unidades Pero aquí estamos ya listos para arrancar Aquí estoy amigos En un bañito, ¿no? Así es el baño de De estos transportes Pequeños, ¿no? Es el urinario Es lo que te dan acá, ¿no? La tacita así Una escasa luz así Que tenemos ahí Y la pequeña puerta O sea, es algo muy pequeño Muy pequeño Que te dan aquí, ¿no? Aquí solo es para Para urinario Así que Con permiso mis amigos Pero antes mostrémosles Un poquito más Aquí para lavarte las manitos Aquí en water Y la puertita que está aquí Es algo muy pequeñito, ¿eh? Con permisos Y bien amigos Estamos acá En el terminal de Machala Llamamos a Machala Todavía nos falta como O tres Tres horas O cuatro horas Para llegar A Guaquillas Pero Así está A las ocho veintiuno Y todavía pues Nos falta para continuar Nuestro Nuestro recorrido Muy largo todavía Hemos llegado ya A la ciudad de Guaquillas Amigos Y pues Es más o menos Así Un pueblo pequeño Aquí estamos Amigos En Guaquillas Nos estamos dirigiendo A la frontera De De Perú Y hicimos el cambio También de moneda Y tenemos los soles El cambio Está a 3.25 Así que pues Eso es lo que Nos hicieron el cambio 3.25 Por dólar Así que vamos A la frontera De aquí De Perú Ya A diez minutos Estamos de aquí Para ir a la frontera Un taxi Desde aquí De Guaquillas Ya te cobra Cinco dólares Y pues El cambio A 3.25 Amigos Esta es la frontera Donde toca Hacer el ingreso A Perú Aquí toca registrarse Para obviamente Hacer la documentación Para poder ingresar A Perú Hola ¿Cómo están? ¿De dónde son ustedes? De Venezuela De Venezuela Y esta fila Es para vacunación Me imagino ¿No? ¿Cómo? Para vacunarse Para vacunarse ¿Y de ahí Ustedes a ¿A qué destino van? Yo voy a Chile ¿A Chile? ¿Y usted? A Perú ¿A Perú? Ah, usted va para Perú ¿Y usted? A Chile ¿Y cómo le ves? ¿Está agilitado esto? ¿No? ¿Está demorando? Sí, está demorando Bastante Mucho Amigos Esto es para el área De vacunación Acá Toda esta fila Pues tienen que hacer Largas horas Pues ellos tienen que Tener ese registro Para poder ingresar Unos van a Perú Otros a Chile Otros a Ecuador Mismo Entonces pues bueno Y como pueden ver Aquí han improvisado Así sus maletas Y bueno pues Todos los hermanos De ahí son Pues son de Venezuela ¿No? Vamos a hacer Nuestro control Acá De migración En el área Que nos han indicado Que está Como obviamente Vacía ¿No? Bueno Entonces acá Vamos a hacer Esta es la cola Que estamos Aquí Ahí están Las aduanas ¿No? Esta es la fila Que me ha tocado Pues no No vemos Que esté Tanto Tampoco A comparación De allá De Venezuela Que pues Tienen que hacer Varias Una cola Bien larga Para poder Pasar Los documentos Y registros ¿No? Aquí vamos A ficharnos Para poder ingresar Hacer el registro Correspondiente Obviamente Esta fila Para ecuatorianos Está así amigos Bien amigos Ya hemos hecho La documentación Para el ingreso A Perú En este momento Vamos a coger Un taxi Que nos va a llevar Hasta La Dorado Tumbes Aquí va el equipo Así que bueno Vamos a ver Cómo nos va Esta aventura ¿Sí? Aquí vamos Con la buena música ¿Te gusta el salto? Sí ¿Te gusta el hotel? ¿De Perú? Acá de Perú Acá de Perú Acá de Quito Ecuador Acá de donde Y aquí estamos Y aquí estamos Amigos Vamos a Vamos a ver Cómo nos toca Este recorrido Aventureros Bueno, bueno, bueno Amigos De aquí estamos Ya viajando A lo que es A Trujillo Este carro Se va directo Para Lima Pero Este transporte Hasta Hasta Trujillo Cuesta 31 dólares Desde aquí Desde Tumbes Este es el boleto Que nos dieron Claro que ya le quitaron La partecita de acá ¿No? Donde tenía el valor Porque ellos se quedan Con eso Pero Este sería el costo 31 dólares Desde acá De Tumbes Hasta Trujillo Aproximadamente Se hacen 11 a 12 horas De viaje Todavía Así que bueno En total Recorriendo Ya vamos Casi 24 horas 25 Con lo que nosotros Quedarnos en migración Acá en Una hora más Acá en En Tumbes Para almorzar 26 horas Hasta llegar Hasta Trujillo Amigos El costo De 17 dólares De un poquito Hasta Hasta Guaquillas 17 dólares 25 dólares De taxi Hasta De Guaquillas A migración Y de acá De Tumbes Hasta Trujillo 31 dólares Más de la almuerza Ya van Tontando cuenta De mis amigos Más de la almuerza A quienes A quienes Le dan like A este video A quienes Me suscriben Nos vemos Como siempre Chicos En un próximo video Antes Hemos llegado A las 12 y 20 Casi 12 y media De la noche Desde Tumbes whom Más de la escuela Más de la reminiscent Ha Could A Más de la